La fe es una fuerza que eleva a la humanidad, proponiéndole como objetivo el encuentro con Dios. Pero esta orientación general de la vida sería ineficaz si no pasara a concretarse en actuaciones que aborden los problemas ordinarios de la existencia, con la conciencia de que somos seres espirituales con experiencias humanas y no a la inversa. En las Sagradas Escrituras, el Eclesiástico nos dice que la felicidad está en sentirse libre del sentimiento de culpabilidad. Feliz el hombre que no se ha deslizado con su boca, ni sufre tormento por la tristeza del pecado. Feliz aquel a quien su conciencia no reprocha y que no queda corrido en su esperanza.